¡Marco! 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 ¡Que guari! Oye, cuando entrevistas a Rajoy no estarías un poco insidioso, que últimamente le molesta a la parte... Oye, macho, que aparte de que me gustan mucho tus reportajes, ¿sabes? Que tenemos el mismo apodo, a mí también me llaman el follonero por otros motivos, pero bueno... El tema es que como eres un tío valiente, un tío intrépido, un tío que te la juegas, supongo que no te importara jugar con Pablo a la ruleta de comitola. ¡Hola! Sí, sí, esto es muy sencillo, ¿vale? Tenéis una ruleta donde vais a girar la flecha, entonces cae en un color, ¿vale? Entonces, en este color hay dos gominolas y cada uno se come una gominola, ¿vale? La gracia está en que una sabe bien y la otra es repugnante. O sea... Hay gominolas... En un juego que ya antes de empezar te dan Listerine en este juego, que no puede acabar bien. Es que son asquerosas. Bueno, uno tiene Listerine y el otro es pis mío, ¿vale? Entonces, cuando cae en una verde, por ejemplo, uno se come una gominola, que va a ser de pera deliciosa y el otro de moco. ¿Pero tú? ¿De moco? Sí, sí, de moco. El sabor es regalito, aroma de mofeta, melocotón, vómito. Este, si caemos en este, te digo una cosa, ¿eh? ¿Vómito? ¿Vómito? Sí, es... Y, claro, yo me lo tomaba broma. En el ensayo he probado una, no he tenido suerte y es horroroso. Es horroroso. A ver, a ver, a ver. Yo he venido... Palomita, huevos podridos. Yo vivo en Barcelona. Vivo en Barcelona. He venido con mi mujer a Madrid. Tenemos un hotel esta noche. Yo tenía revistas... Una serie de cosas. No puedo llegar con olor a mierda en la boca. ¿Por qué? No, no, no. Que te traigo un misterio. Vale, vale. Toma te quita, ¿eh? Pero al momento de dar un casto. Pues fíjate que el que casi me hace vomitar es comida para perros. Que no es el peor aquí. Huevos podridos. Huevos podridos, aroma de mofeta. Tira tú, tira tú. Ah, tiro yo. Que eres el invitado. Ahí está la ruleta rusa de Cominolaz. Puede ser... Puede ser... Vale, atención... Es el de comida para perros, Pablo. Levanta junto a ti. ¿Estás aquí? Sí, una es... ¿Cómo es? Pudin de chocolate. Pudin de chocolate y la otra es comida para perros. Ah, puede haber una que sea buena. La mitad es de chocolate, sabor chocolate, y la otra mitad nos lo comemos a la vez. Venga, pues allá va. Una... Es masticar, ¿eh? Con valor, con valor. Venga, a muerte. Una... Hostia, esto es otra cosa. Vale, alejate el palmo de seguridad. Una, dos, y... Claro que las dos son de chocolate. Oye, si es comida para perros, está de puta madre, ¿eh? No estáis. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Bueno, habéis tenido suerte, pero... Yo creo que podéis tirar otra vez, ¿eh? Venga, tira otra vez. Atención. Bueno... Regaliz o... Regaliz, aroma de mofeta. Esta es la chunga, ¿eh? Uf, esta es chunga, sí. Pablo, no hay que pensárselo. Venga, tira. Venga, para adelante. Para adentro. Uno, dos, tres. Me recordáis a un primo mío que va mucho al space. Regaliz. 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 Pero, hombre, masto, esto que es... Te ruina. Son todas buenas. Va bien. Venga, tira. Atención. No. Otra vez. ¡El vómito! ¡Bien! ¡Bien! Esta es la buena. Esta es la buena. Si la primera no entra, vamos a por más caramelos. Venga, hombre. Venga, por el vómito. Merocotón o vómito. Una, dos y tres. Vómito? Alguien le ha tocado vómito? Creo que Jordi le ha tocado vómito, eh. A Pablo también. ¡Ah! 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 Doble vómito, tentación única! ¡Ah! por favor, una escupidora para Jordi. ¿Estaba mucho asco, Jordi? Madre mía. ¿Es vómito de verdad? ¡Qué guay venir a la hormiguera! ¿Cómo de vómito dirías que sabes? En vez de dices que has quedado con tu mujer esta noche, ¿no? Oye, del 1 al 10, ¿cuánto se parece al vómito? Bastante, ¿eh? Hostia puta, qué malo está eso. No te esperabas que era para tanto, ¿eh? Pues mira. Te vamos a hacer una cosa. Estaba muy chulito los dos. Vamos a dar paso... ¿Es vómito de marron o qué? Que va, el de marron sabe como a whisky. Vamos a dar paso a un consejo y regresamos ahora mismo.